Hola, 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 buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo del lugar en el que te encuentres. Mi nombre es Sandra Coral y el día de hoy pues quiero compartir con ustedes una pregunta, más bien dar respuesta a una pregunta que me hicieron. Si has estado siguiéndome, la semana pasada les estuve mandando unos enlaces, unos mensajes, invitándoles a un nuevo proyecto que tengo, que es una revista digital en la cual estoy trabajando y entonces les pedí que por favor me apoyaran con sus preguntas, con sus inquietudes para poder crear el contenido. Estoy súper contenta con una energía grandiosa trabajando con eso porque tengo muchas, muchas preguntas y estoy haciendo artículos, videos y entonces en este momento quiero dar respuesta a una de esas preguntas que me hicieron. Les quiero dar la bienvenida a todos los que se van uniendo. Déjenme un mensajito aquí para saber de dónde se conectan. Me encanta leerlos. Mándenme un saludito. Mi nombre es Sandra Coral para los que no me conocen o los que por primera vez se están conectando en esta página de Fico Amor, Libertad, Amor y Éxito que también es un proyecto que amo, que me encanta. Yo, la verdad, me lleno de energía solamente compartiendo con ustedes todos estos conocimientos que son abrir la mente a la conciencia para crear algo diferente en nuestras vidas y quitarnos todas las limitaciones porque tener tantas limitaciones no nos permite crear una vida más grandiosa. Y justamente en este tiempo he hecho tantas cosas que estoy viviendo una apertura de conciencia cada vez mayor y me siento muy, muy feliz porque puedo compartir con ustedes. Entonces, por favor, compártanme de dónde se van conectando. Si es la primera vez que están aquí conmigo, si ya me siguen en esta página. Me encantaría saber qué es lo que les agrada del portal Fico Amor, que es mi página y si no la conoces es www.psicoamor.com o www.sandracoral.com. Puedes encontrar información acerca de mí en esas páginas, en esos blogs. Y, bueno, déjenme ver si alguien se animó a escribir. No creo que todavía no se animan a escribir. Compártanme sus saludos. Hoy vamos a dar respuesta a una pregunta, déjenme la voy a leer, que me mandó Elena S. Elena me mandó tres preguntas, ya le contesté dos en videos aparte, que estuve grabando videos hace rato, pero ahorita quise hacer un Facebook Live para esta pregunta porque creo que esta pregunta va a funcionar mucho a varias personas, las respuestas que les voy a dar. Y la pregunta es, ¿qué hago para controlar mis emociones en momentos de angustia o molestia? A pesar de que he leído tanto de control emocional. Entonces yo les hice la invitación y les puse, ¿qué hacer para controlar tus emociones en momentos de angustia? ¿Alguna vez te ha pasado que te sientes muy angustiada, con miedo, con emociones encontradas en determinadas experiencias de nuestra vida nos pasa eso? Que estamos como muy preocupadas o angustiadas por algo y no sabemos cómo controlar las emociones en esos momentos. Y entonces se convierte en algo que se vuelve aversivo para ti. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Te has sentido así? ¿Y cuáles son las herramientas que tú sueles usar? Gracias María, Mariela Gladys, hola, gracias. Dice saludos desde Perú, bienvenida, gracias por animarte a escribir, por estar aquí acompañándome en directo. Carmen Meza dice hola desde Barcelona, hola Carmen, qué bien, qué gusto que estés aquí. Entonces, ¿te ha pasado que te sientes angustiada por algo, muy preocupada y no sabes cómo controlar tus emociones? Y entonces eso vuelve como que empiezas en ese momento a juzgarte a ti, a criticarte a ti por no saber cómo hacer las cosas de la forma en que nos dijeron que la tenemos que hacer, que nos tenemos que comportar, que tenemos que controlar nuestras emociones, nos enseñaron mucho eso. De hecho, yo también hace un tiempo entendí y aprendí que tenía que controlar mis emociones, que tenía que callarme, que tenía que como que controlar. Parecía que era como cuando hablamos de control, hablamos como de sostener algo y no dejarlo salir. Pero, ¿qué tal si ahora pudiéramos utilizar otra forma y que es permitirnos sentir esas emociones? Porque tú puedes confundir el permitir sentir la emoción o el sentimiento en este momento a explotar, que es diferente, ¿no? Entonces, cuando yo me permito sentir la emoción y estar presente con ella y darme permiso para sentir esa angustia en este momento, pero no permitir o no dejar que esa angustia me saque de casillas o no me permita responder a la experiencia o vivir la experiencia que estoy teniendo. Cuando yo me permito sentir la emoción es simplemente voy a hacer un ejercicio de respiración primero para que cuando tú haces un ejercicio de respiración, lo que vas a hacer es ir bajando el nivel de la angustia que estás sintiendo, porque esa angustia que estás sintiendo en ese momento y tú permites que esa angustia o ese miedo o esa emoción, porque a veces incluso puede ser una emoción mucho más positiva, digámoslo así, pero que en ese momento nos está moviendo y no nos está permitiendo como que vivir la situación estando presente. Entonces, primero vas a respirar y una respiración que es un ejercicio de respiración que me enseñaron y que es muy muy importante, es la respiración 5 por 5. ¿Cómo se hace? Es en 5 pasos. Lo que tú vas a hacer es que primero, contando hasta 5, vas a respirar, empiezas a respirar, inhalas, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, sueltas la respiración, 3, 4, 5, sostienes la respiración otra vez, 1, 2, 3, 4, 5 y vuelves a comenzar. O sea, cuando yo les estoy contando no puedo sostenerla, pero lo que van a hacer es inhala o voy a hacerlo sin hablar, sino que simplemente voy a contar con los dedos para que ustedes vean. Esta respiración les va a ayudar a que esa angustia o esa emoción, tristeza, la sensación que estén viviendo, rabia, furia, lo que sea en ese momento, pueda disiparse un poco, pueda bajar la intensidad para que ustedes puedan estar más presentes. Más allá de tener controles, estar más presentes en lo que están viviendo y poder quizás tener la energía y la cabeza lista para ver qué es lo que puedo hacer ahora, cómo puedo funcionar en este momento para que las cosas sean con mayor facilidad. Entonces, vamos a empezar. Háganlo conmigo, las personas que están aquí. Entonces, vamos a empezar. Inhala en cinco tiempos. Comenzamos. Sostiene. Suelta. Cinco veces repetimos este ejercicio. Se dan cuenta. Este ejercicio lo que te hace es que la intensidad de lo que estés sintiendo en ese momento se relaje. ¿Por qué? Porque tú tienes que estar muy presente mientras haces el ejercicio. Tú tienes que estar presente y enfocado en lo que estoy haciendo. Voy a respirar y me enfoco en mi respiración. Y mientras me enfoco en mi respiración cinco por cinco, estoy dejando que toda la intensidad de la emoción baje. Me puedo permitir sentir esa emoción, pero cada vez mientras yo estoy respirando, esa emoción, esa intensidad va bajando. Porque en realidad lo que genera la emoción de angustia no es en sí lo que tú estás sintiendo, no es esa energía. En realidad son los pensamientos y los sentimientos que tú le metes a eso. Los pensamientos y los razonamientos que tú le metes a eso. Por ejemplo, si yo estoy angustiada, porque imagínense que mi hijo salió. Entonces, mi hijo salió a la calle 3 de la tarde. Normalmente siempre llega a las 3 de la tarde, pero son las 5 de la tarde. No me ha llamado, no me ha dicho nada, no sé dónde está, no me puedo comunicar mi voz, etc. Y entonces, ¿qué pasa? Empiezo a preocuparme. Empiezo a atar cabos, a decir, es que nunca hace eso. A lo mejor le pasó algo y empieza a generar la angustia cada vez más grande. ¿Por qué? Porque tú le estás dando pensamiento y razonamiento a eso. Estás tratando de entender lo que está pasando. Estás tratando de saber con tu mente, empiezas a razonar y a buscar justificaciones para explicar lo que te está sucediendo y entonces tú misma te estás generando esa angustia. Y esa angustia se genera por todos los pensamientos, por toda la película que tú creaste, que tú misma o tú mismo creaste. Entonces, no llega y son las 5 de la tarde, ¿qué voy a hacer? ¿Y si le pasó algo? ¿Y entonces ahora qué hago? Y entonces todo eso genera más y más y más y más energía negativa. ¿Qué tal si en lugar de eso, suelto toda esa angustia? Le digo a mi mente, ¿sabes qué mente? Te voy a detener en este momento porque esto no me sirve. Independientemente de que algo le hubiese pasado a esa persona, a tu hijo o lo que sea. El que tú le metas toda esa película no te ayuda a enfrentar la situación. No te ayuda a solucionarla. Lo único que hace es que tú te enfermes, que tú te sientas mal y entonces las emociones te controlan a ti. Tú, entonces, eres como que estás sin ningún arma porque las emociones te generan todo esto y entonces no sabes qué hacer. Cuando nosotros estamos dentro de esta maraña de emociones, no podemos resolver las situaciones con más facilidad. Y las cosas empiezan a dificultarse, si se dan cuenta. Entonces, primero que todo, vamos a hacer ese ejercicio del 5x5 que va a ser, ok, estoy empezando a imaginar todo esto, paro mi mente. Paro mi mente que es la que genera todos estos razonamientos y empiezo, me voy a enfocar en mi respiración y voy a bajar la intensidad de lo que estoy sintiendo. ¿Sí? Esto es el primer ejercicio. Entonces, vamos a hacerlo otra vez, el 5x5 durante 5 tiempos. Yo lo voy a hacer en este momento durante 3 tiempos para que no se haga tan largo. Vamos, sigan conmigo. Empezamos. Inhala. ¿Ven? ¿Ven al aire? Otra vez, inhala. Sostén el aire. Exhala. Inhala. Sostén el aire. Inhala. Inhala. Exhala. Y vuelven a repetirlo hasta las 5 veces. Es más, no se limiten a 5 veces, lo pueden hacer. Si se dan cuenta que cuando están utilizando la respiración 5x5, ustedes necesitan estar totalmente presentes en esto, necesitan concentrarse en la respiración a mí me pasó que cuando estaba concentrada en la respiración se me olvidaba que tenía que contarles, que les estaba contando, pero ustedes no me van a tener ahí para que yo les haga el conteo, ustedes mismos van a hacer su conteo mentalmente y va a ser mucho más fácil. Y entonces me pasaba como que, ah, que de verdad que estoy contándoles. ¿Por qué? Porque tengo que estar muy presente, tengo que estar concentrada en eso y entonces eso me ayuda a que la intensidad baje y te relaje. ¿Y qué otra cosa puedes hacer? Entonces, como aquí es ¿qué hacer? ¿Qué hacer para controlar las emociones en momentos de angustia? en lugar de controlarla vamos a bajarle la intensidad y una vez que ya le bajé la intensidad a esas emociones voy a empezar a abrirme a hacerle preguntas al universo para que me ayude a tener más apertura y energía más adecuada a lo que yo quiero en mi vida. Entonces, por ejemplo, tengo angustia, ¿qué tomaría para que esta angustia se disipe con total facilidad? ¿Qué tomaría para que esta angustia se disipe con total facilidad? Cuando estoy haciendo las respiraciones puedo lanzar otra pregunta ¿qué más puedo hacer hoy para que toda esta angustia que estoy sintiendo se disipe que se requiere que yo sea en este momento para que me disipe con total libertad? Y tú puedes ir generando preguntas y preguntas simplemente porque es diferente a que tú te enfoques en ¿qué puedo hacer hoy para que esta angustia se disipe y se vaya? ¿Cómo puedo cambiar esto que estoy sintiendo? Porque también a veces le llamamos angustia a algo que estamos sintiendo acá y ¿qué tal si no es angustia? ¿Qué tal si es otra cosa? Simplemente le pusimos esa etiqueta entonces ahora le podemos decir ¿qué tomaría para que esto que estoy sintiendo se disipe con total facilidad? ¿Qué requiero hacer yo en este momento para que esta sensación que estoy sintiendo o que estoy percibiendo se libere de mí se libere de mi cuerpo y entonces solamente tú vas percibiendo una energía diferente no es lo mismo decir ¡ay! esta angustia tan horrible que estoy sintiendo y me siento terrible no sé por qué es que me estoy sintiendo así esas preguntas lo que hacen es encerrarte como que en una cárcel donde nos puede salir porque empezamos a buscar razones y esas razones van a que nuestra mente busque justificaciones a lo que estoy sintiendo y empiece a hacerse otra vez esa película que genera más más angustia entonces ¿qué tal si dejamos de hacer esto y empezamos a de mí ahora para que todo lo que estoy percibiendo toda esta energía que estoy percibiendo se disite con total facilidad o ¿cómo puedo usar esta energía? esta es una pregunta que me gusta mucho de acceso a mi favor ¿cómo puedo usar esta energía a mi favor? y a veces pensamos que no se puede y ¿qué tal si podemos crear algo grandioso desde ese espacio? entonces yo les sugiero que utilicen la respiración que empiecen a hacer preguntas a posibilidades no preguntas de por qué de para qué de ni tampoco quejas porque la queja solamente te encierra ahí y no te deja salir y te genera algo más de esta sensación que no te gusta entonces controlar tus emociones es estar presente recurrir a esto cuando nosotros estamos pensando y estamos creando en nuestra mente todas esas raciocinios para poder entender lo que está sucediendo no estamos presentes porque puede estar aquí presente contigo pero estoy en mi mente en otro lado como cuando le estaba yo hablando acerca de esto ay que le habrá pasado a mi hijo porque no llega que tal que le pasó algo y si se fue a tal hora y las horas que son yo estoy aquí en mi casa en esta oficina pero resulta que mi mente está por allá afuera tratando de entender qué pasó con mi niño con mi hijo esa es una experiencia un ejemplo que te estoy poniendo entonces ahí estás presente verdad que no estás presente entonces la magia de poder controlar nuestras emociones más bien no dejar que nuestras emociones nos controlen es estar presente con ellas respirar para bajar la intensidad y abrirnos a hacer preguntas que nos ayuden a disipar lo que estamos sintiendo ¿tú quieres este mes de octubre que está lleno de magia que está lleno de una buena energía voy a estar dando sesiones para que puedas ayudarte con muchos ejercicios a disipar todo lo que estás sintiendo que quizás no te deja vivir una vida más fabulosa te invito a que te escribas a más 52 55 15 89 41 86 al whatsapp si tú no eres de las personas que me siguen en whatsapp y me quieres seguir para que yo te mande todos mis tips mándame un mensaje a ese número te lo repito más 52 55 15 89 41 86 mándame tu mensaje con nombre completo y el país de donde te comunicas para que te agregue a mi lista de difusión y si quieres una sesión para este mes de octubre y agendarlo escríbeme un mensaje y con gusto creamos ese espacio este mes de octubre estoy también trabajando con la clase renovada una clase renovada maravillosa que es una clase privada una sesión de dos horas conmigo que se llama cuatro claves para facilitar tu conexión con el amor versión renovada esta clase está fabulosa está padrísima es una clase que te va a ayudar a que si tú quieres atraer el amor a tu vida o si tienes tu relación amorosa ya pero quieres mejorarla quieres consolidarla quieres crear algo mucho más grandioso en el campo amoroso lo crees esta clase yo la di el año pasado en privado con algunas personas que la eligieron y este año le hice un cambio porque esta clase tiene nuevas herramientas de tiene ley de la atracción pero también tiene mucho de access consciousness es todo lo que es abrirme a la conciencia a usar preguntas todas estas nuevas herramientas que yo he adquirido y que me han ayudado a cambiar grandiosamente mi vida entonces yo le agregué algunas algunos cambios a esta clase para compartir contigo herramientas que en verdad están creando grandiosas cosas en mi vida y que sé que en tu vida también lo pueden hacer entonces si tú quieres esta clase si quieres mejorar en el campo amoroso si quieres atraer una pareja si quieres que tu relación mejore si quieres abrir más espacio esta clase te va a encantar y durante el mes de octubre estoy agendando sesiones para esta clase específica donde vas a tener dos horas conmigo vas a tener un audio en mp3 de esta clase de todo lo que vimos vas a tener un cuadernillo con todo lo que vimos en la clase explicado con los ejercicios vas a tener también acceso a mi programa de este de certeza en el amor es un reporte y un audio que te va a ayudar a quitar las dudas que tienes de que el amor de tu vida no existe y también te voy a dar un seguimiento vía email después de la clase te va a fascinar la energía va a cambiar y si tú te comprometes a utilizar lo que yo te voy a enseñar a seguir la energía de todo de todo lo que vas a aprender en esta clase grandes cambios van a venir a tu vida y entonces podrás crear una realidad totalmente diferente de la que tienes en este momento entonces si te interesa escríbeme al correo contacto arroba psicoamor.com con p al principio o al whatsapp como ya te lo dije más 52 55 15 89 41 86 aparta tu espacio para esta maravilla o si quieres sesiones específicas en algo en el tema que sea que tú quieres trabajar lo podemos hacer mándame un mensaje y con gusto te envío toda la información acerca de esto espero que les haya sido de utilidad este video gracias por acompañarme gracias a los que me van a ver más adelante les mando un beso grande y nos vemos en la próxima misión bye 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 un beso grande